Y nosotros nos encontramos una mañana bastante interesante, el día de hoy aterrizamos en la Universidad Americana donde se inaugura una sala de innovación que es la primera en Paraguay y la primera también en Latinoamérica. Está conmigo Juan Berán, el rector de la universidad, que nos va a contar un poquito de cómo viene la mano acerca de este nuevo emprendimiento que tiene la Universidad de Venus. No, al contrario. Gracias a la audiencia, gracias a Radio Venus que siempre nos están acompañando. Bueno, de hecho es para nosotros un salto cualitativo. De hecho cuando estamos hablando de innovaciones o de nuevas pedagogías o de nuevas didácticas nos pone en un compromiso de estar a la vanguardia no solamente en términos de tiempos sino también en términos cualitativos. De modo tal de que para nosotros esto es primero un compromiso con nosotros mismos para demostrarnos hasta dónde somos capaces de ir avanzando. Segundo, tenemos que preparar a todos nuestros docentes para que se apoderen de estas nuevas herramientas y transformen este espacio vital en un espacio nuevo para poder compartir e integrar con sus alumnos. De hecho ellos van a poder ser líderes de proyectos que los van a poder compartir e integrar con distintos tipos de comunidades, especialmente con sus colegas y también con los docentes y alumnos. ¿Qué tipo de proyecto se puede hacer con esta sala de innovación? Tenemos entendido que es una sala bastante exclusiva también y no para todos los docentes. Tiene que tener una cierta habilidad para usar una aula como esta. Claro. De hecho podría ser ocupado o utilizado en muchísimos campos. Ahora, ¿qué es lo importante? Y es lo que viene ahora. Ahora viene la fase de la capacitación. Ahora hay que darle a los docentes todas las herramientas necesarias para que puedan incorporar. De modo tal de que sea una especie de progreso, no te olvides. Y de paso recordemos que la educación virtual también ha ido viniendo de la mano de estos cambios tecnológicos. Y hoy por hoy casi todos los docentes, por lo menos yo me aprecio también de usarlo, forma parte de nuestro glosario del día a día. Este tipo de salas, este tipo de Innovation Room, también forman parte de una mirada diferente para que los alumnos puedan convivir en espacios virtuales y físicos al mismo tiempo, porque van a estar hiperconectados, para poder dar resultados fabulosos en distintos campos del conocimiento. ¿Cuáles son las herramientas que hay en el Innovation Room para innovar y para crear cosas nuevas? Accesibilidad, interactividad, obviamente todo el uso de navegaciones o navegadores. Obviamente incorporar software absolutamente modernos y revolucionarios. Y creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver una pequeña presentación de Stanford y por lo tanto ellos también tienen una dinámica que apunta a este tipo de usos intensivos. De modo tal de que nosotros creo que con todas estas herramientas, y si nos acompaña un poco la infraestructura nacional, porque esto también depende de la buena conexión, creo que vamos a estar dando un paso enorme en lo que hace a cambiar el paradigma de los alumnos. Y bueno, esperamos que sea de un gran uso, esperamos que cumpla el objetivo con el que están haciendo. Y bueno, también tener una clase también allí, ¿verdad? ¿Por qué no? Muchísimas gracias. Y bueno, por su tiempo también. Bueno, gracias. De todos modos ratifico lo que tú estás diciendo recién. Para nosotros, para Americana, es muy importante el alumno como centro de todos nuestros objetivos e inquietudes. Obviamente que no se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que tener un poquito de paciencia, porque a veces uno en su deseo quiere hacerlo inmediatamente, pero en la realidad hay otros factores que de algún modo nos limitan. En la medida en que podemos, y se ha visto quizás en los últimos dos años, realmente los impulsos que le hemos dado a la universidad. Así que esperamos seguir en esta senda y que ustedes también principalmente nos acompañen. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por la presencia. Gracias. 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 Gracias.